Vuelvo a guardar mi vida en pura maleta Casi no pierda que tanto recuerdo se lleva En las camiones que se reúnen que nunca llegan Mis viejos papás son pronto y se llenan de piedra El camino antes de mí se estrella De forma de fina y de sabiduría Recojo el mundo mi mente a la constitución de existencia Vuelvo a guardar mi vida en pura maleta En tu presencia Ahora es que a mí me sorprea Por ser encostado Ya ni la manda a tu vientre Y me voy en el agua Una vida más que suficiente A ser encostado Y me voy en el agua 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 ¡Gracias! ¡Gracias!